Música Estos son los perros para que no oscilen la altura de los bloques. Entonces, es sencillo, es un tubo de PVC de media con una ranurita en la parte de abajo, inferior, le hacemos un nudito y la anclamos. Música El hilo nos va a llevar toda la altura de lo que es la pegada de bloque. Siempre es bueno golpearlos en la parte de encima y zarandearlos hacia el extremo del muro. No hacia los lados, no se debe hacer porque se desploma nuestro muro. Música No se les olvide que cada vez que se inicia un muro, si en el terminado es una placa o es un forraje de una estructura, debemos de mirar la altura. Dependiendo del bloque, hacemos la repartición para que nos quede todas las pegas completas y no vayamos que tener la parte superior que a colillar y eso se nos ve muy feo en ese terminado. Música Es importante que nuestro revés del muro, o sea este, no le quitemos la rebaba hasta que no hayamos culminado nuestro muro. Eso nos ayuda a afianzar más el muro. Música Es importante ya de la altura del pecho de uno coger el bloque con ambas manos, porque son 11 libras que pesan. No es recomendable pasarlo así, porque con el hilo obstruyen por debajo, lo colocan y lo encantan a este lado. Se dice encantar cuando ya llega y coloca al sitio con el otro. Música Cuando ya finalizamos aquí el cierre y estamos convencidos de que podemos con él, laveamos el bloque en punta, lo cogemos hacia este lado, mandamos la mano por acá, para que nos aliviane el peso, lo cogemos y lo empotramos. Música Si nos arrimamos, nos damos cuenta donde está la gota, y esta gota nos indica que el muro está a nivel, sin necesidad de pasar niveles. Música 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 Música